Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy os traigo una nueva página llamada CoinBank en la cual vamos a tener de regalo un bono de 50 dólares el cual vamos a poder utilizar para hacer nuestra primera inversión en esta página de totalmente gratuita, en la cual vamos a obtener ganancias o beneficios todos los días estos que adquirimos es como una especie de acciones y nos convertíamos en una especie de socios o inversores de esta página ¿En qué se invierte? Pues en unas placas de vídeo en las cuales esta empresa tiene para una granja de minado y nosotros a través de sus... todos los días vamos a recoger una serie de ganancias por esa cantidad de inversión que tengamos en la página eso digamos como para explicaros un poquito a qué se dedica y de qué trata este negocio para registrarnos en esta página tenemos que hacerlo simplemente enlazando cada una de cualquiera de estas redes sociales yo por ejemplo lo hice a través de Facebook y tenemos aquí simplemente que pulsar sobre ella y automáticamente se cargaría la página desde aquí tenemos el panel principal cuando nosotros nos registramos por primera vez aquí nos van a aparecer los 50 dólares a mí me aparece 10 porque luego tenemos opción de ganar más de forma gratuita a través de esta página eso más adelante os explico esto es el panel principal desde aquí lo que vamos a hacer es poder invertir a través de una tarjeta con un valor de 1000 dólares o a través de las acciones que se hace con un mínimo de 50 dólares estas acciones nos van a permitir obtener un bono diario vale pues desde aquí ya simplemente si nosotros queremos hacer nuestra primera inversión lo que tendríamos que ir es a esta opción de adjuntar la página está en ruso con lo cual podemos traducirla a través del navegador Google Chrome y tenemos aquí dos opciones que es invertir o bien en intercambio o en producción los tenemos que dirigir a la opción de producción y aquí como he dicho podemos hacerlo a través de invertir en la propia tarjeta o en una acción para la tarjeta son 1000 dólares y para la inversión son 50 como a nosotros nos van a regalar 50 esta primera inversión es totalmente gratuita damos aquí a seleccionar y lo que tenemos que hacer es como este saldo es de 50 simplemente daríamos aquí a seleccionar y aquí viene lo interesante nosotros vamos a tener una inversión que nos va a dar o nos va a reportar 32 céntimos todos los días aquí para poder hacerlo simplemente marcamos el número de acciones que queramos a mayor número de acciones mayores ganancias diarias porque esto son ganancias diarias aquí estaría el coste de las acciones como es una y la primera que tenemos es gratuita son 50 y serían 40 céntimos por comisión lo que recibimos todos los días y luego nos descuentan un 20% de comisión y lo que recibiríamos serían estos 32 céntimos para completar esta acción simplemente tendríamos que dar este botón de tomar acciones yo como en estos momentos no tengo el saldo disponible o el mínimo disponible no puedo hacerlo siempre tendríamos que tomar acciones y automáticamente ya seríamos socios deciros que para que nosotros empecemos a recibir estas comisiones todos los días tiene que haber 20 socios en esta tarjeta para aquí como podéis ver esta tarjeta la han adquirido dos socios en cuanto llegue a 20 ya empezaremos a cobrar todos los días ¿qué tenemos que hacer? simplemente para poder cobrar esta comisión todos los días hay que entrar a la página y activar o extender esa acción lo que teníamos que hacer es irnos a tus contribuciones cuando nosotros hemos invertido ya la primera vez o si hemos invertido más de una vez aquí nos aparecerán todas esas inversiones y aquí tenemos que nos dice que tenemos una participación de 20 que nosotros tenemos una participación de 20 y que hemos invertido 50 dólares tendríamos que acceder aquí a conozca más y aquí aparecerá un botón para extender nosotros simplemente accedemos aquí como veis aquí nos aparece la fecha y la hora la que tendríamos que entrar para hacerlo y en el momento que lo extendamos ya tendríamos un día más para tener esta comisión deciros que claro que a medida que vayamos invirtiendo más estas comisiones van a ser mayores como veis aquí está todo el mundo que está invirtiendo en esta tarjeta y cuando llegamos a dicho a 20 ya empezaremos a obtener los beneficios que se cargarán aquí en tu billetera además como habéis visto yo tengo aquí 10 dólares en el saldo ¿cómo los he obtenido? pues para ello tendríamos que hacer una serie de tareas en las cuales nos van a pagar son bastante sencillas y vamos a seguir obteniendo más comisiones o más dinero en esta página simplemente tendríamos que dirigirnos al apartado de ofertas aquí habría dos ofertas de enlazar cuentas creo que era una esta y esta creo que eran, no sé si eran estas dos cualquiera, yo creo que eran estas dos nosotros tendríamos que primero que dar permiso a estas redes sociales para poder hacerlo y para ello tendríamos que dirigirnos aquí a configuraciones autorización y simplemente como veis te haríamos a conectar enlazaríamos con nuestra cuenta nos daría el acceso otorgado y ya nos podríamos ir aquí a ofertas y completarlas por ellas por esta 5 dólares y por esta 5 dólares y automáticamente una vez que esté hecho eso desde aquí se añadirá aparte como podéis ver nos van a dar 30 dólares por hacer un vídeo una reseña de la página explicando de qué trata como estoy haciendo Araimo en este vídeo por lo que he visto dependiendo si da más o menos información cuanto más completa nos van a dar 30 dólares y cuanto menos si es menor o no damos toda la información que ellos consideran nos van a dar 10 aquí tenemos este bono de 30 dólares y luego por recomendación activa tenemos aquí 50 dólares con lo cual no está nada mal para ello tiene que confirmar la identidad que sea una persona real una cuenta falsa y que en su estado aparezca verificada con esto ya tendríamos 30 más los 10, 40 y un poquito más ya podríamos obtener hacer la siguiente inversión y ya podés duplicar las ganancias en esta página como de hecho es una página que está en ruso pero que ahora mismo pues se encuentra pues la opción de poder traducirla para poder entenderla mejor tenemos tipos de socios en esta página somos de tipo 1 nada más registrarnos totalmente gratuitos podemos retirar fondos de 10 dólares es decir al mínimo de 10 dólares y nos lo depositarían en un máximo de 3 días podemos acceder a socio activo o socio verificado con pagar 50 dólares en este caso las cambiaría a que bajaría un dólar el mínimo y nos pagarían en 15 días igual que en el verificado para conseguirlo aquí y aquí simplemente para verificado como podéis ver tendríamos que enviar documentación es decir todos estos datos que nos piden por aquí parte delante del pasaporte escanear su registro foto personal y para activo pues tendríamos que estar activos es decir trabajando en la página como he dicho entrando y activando extendiendo nuestro bono vale aquí en esta opción de aquí podéis ver las comisiones que recibimos a los dos niveles de referidos que tenemos en esta página a los de primer nivel nos van a dar un 18% de la cantidad de los beneficios y del segundo nivel un 5% como podéis ver tener dos niveles de referidos bastante importante tenemos estas comisiones que nos van a ir haciendo pues ganar más y a medida que vayamos ganando más vamos a poder seguir invirtiendo de forma gratuita pero también como he dicho si queréis invertir y queréis añadir fondos a la página tendríamos que ir aquí y tendríamos todos estos monederos para o procesadores de pago para añadir saldo todos estos de aquí tarjeta visa mastercard como está en español dinero perfecto es perfect money incluso bitcoin y cuando nosotros lleguemos al mínimo para poder solicitar el pago tendríamos que dirigirnos aquí a salida y tendríamos estos seis formas de pago simplemente lo que tendríamos que hacer es editar a seleccionar y automáticamente configurar nuestra cuenta de cada una de estas para poder hacer el cobro como he dicho el mínimo es de 10 dólares si somos de cuenta tipo de cuenta de demostración la de inicio la gratuita y la de las otras pues cuando tengamos un mínimo de un dólar ya podemos solicitar el pago y como veis no sé si me dejo mucho más de la página como he dicho lo único que tenéis que hacer es todos los días es entrar aquí en perdón en tus contribuciones damos aquí botón que nos aparece para ampliar el este esta acción y automáticamente pues ya recibiríamos las comisiones es una página que yo recomiendo utilizar porque simplemente no vais a perder prácticamente nada de tiempo vais a entrar a la página vais a extender desde aquí un día más esta acción y ya está invertir si tenéis dinero para invertir siempre dinero que no necesitéis y que por ejemplo hayáis podido ganar en las páginas pues desde aquí podéis empezar a invertir y empezar a duplicar las ganancias en el momento que yo tenga el primer comprobante de pago lo voy a subir para demostrar que la página paga y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esta página yo desde aquí os recomiendo probarla ya me vais comentando cualquier duda que tengáis me dejáis en la caja de comentarios vuestras dudas cualquier cosa que necesitéis me escribís y si os gusta el vídeo darle a like y si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos adiós